En 2016 cursó un diplomado en guión de cine y televisión y actualmente se encuentra estudiando un diplomado propedéutico en defensa y promoción de los derechos humanos en la UACM. La ponencia que ahorita ella nos va a presentar es sobre comportamientos que refuerzan el machismo en México y le damos un aplauso por favor. Actualmente en México hay muchos avances en cuanto al feminismo, hay clínicas de atención a la mujer, seminarios, maestrías, talleres de estudios de la mujer e igualdad de género, etc. Y por medio de las redes sociales se han logrado difundir más las ideas feministas. Sin embargo, porque hay todavía muchos casos de violencias a la mujer en nuestro país, principalmente feminicidios en el Estado de México. México, pese a los avances y en comparación con otros países, aún le falta mucho para erradicar el pensamiento machista en hombres y mujeres, ya que son una infinidad de factores los que influyen en su reproducción, la religión, el nivel socioeconómico, la cultura. Sumándole que hoy en día el uso de las redes sociales ha causado que se difunda aún más dichas ideas y en algunos casos los mismos profesores de las universidades, donde se dan los seminarios, talleres de estudios de la mujer, son quienes participan en el juego de la reproducción machista. Por tal motivo, a continuación se mencionan dos principales clasificaciones que tratan de explicar cómo se sigue reproduciendo el machismo en México dentro y fuera de las universidades. Machistas intelectuales, hace referencia a hombres o mujeres que pese a tener estudios de licenciatura, maestría o doctorado y sin importar la edad, siguen desvalorizando los avances del movimiento feminista, es como tener un enemigo en casa. Este grupo de intelectuales abiertamente no dicen lo que piensan del feminismo, en muchos casos se habla de ello con la familia, los amigos cercanos. A veces los hombres, por medio de los grupos de WhatsApp, se difunden imágenes de mujeres semidesnudas, videos de pornografía y chistes misóginos. En su caso, una licenciada de enfermería con especialidad en terapia intensiva que reside en el Estado de México, municipio de Tecámac, al preguntarle qué opinaba de lo sucedido en el caso Mara Fernanda, quien fue violada y asesinada por un chofer de cabifa. Comentó que la chica tuvo la culpa de ser agredida por emborracharse hasta casi perder el conocimiento. Obvio, si te ven así, se van a querer aprovechar. Por su parte, una profesora universitaria mencionó que para evitar los feminicidios, el lugar de la mujer es permanecer en su casa cuidando a los hijos, tal y como se hacía en años anteriores. También están los machistas analfabetas. Se refiere a hombres y mujeres con estudios sin concluir o de bajo nivel socioeconómico. En esta categoría abundan las madres solteras, quien al ser la figura de autoridad, por lo regular siguen reproduciendo el machismo en sus hijos e hijas. Una joven de 23 años no cuenta con la secundaria y tiene una niña de un año tres meses. Desde que el padre supo del embarazo, se alejó de ella. Actualmente vive con un hombre mayor y al preguntarle cómo se sentía con su pareja actual, mencionó muy contenta porque además de ser un buen hombre, me aceptó con todo y mi niña. La madre de la joven anterior vive con un hombre que la maltrata, pero aún así lo acepta, ya que ha sido el único que ha sido capaz de pagar una renta de dos habitaciones en una casa. Esta mujer tiene dos hijas que son maltratadas por hombres con los que viven. Al preguntarles a madre e hija si saben algo del feminismo, desconocieron por completo esa palabra. En este y en muchos casos, sin importar los grados de estudios, las mujeres permiten distintos tipos de violencia, sutil o más agresiva, porque en muchas ocasiones tienen la referencia del trato del padre o los demás miembros de la familia y para ella es normal. La baja autoestima entra en juego cuando la mujer agradece que a pesar de no ser tan atractiva físicamente y no contar con alguna cualidad en especial o tener un hijo, un hombre se fijó en ella. Asimismo los hombres, sin importar el grado de estudios, licenciado, maestrante o doctor, suele también tener ideas machistas desvalorizando y haciendo burla de las ideas feministas. Entonces, es importante crecer juntos, padres, hijos y maestros. No dejar que estos temas queden encerrados en un aula o auditorio. Es necesario trascender las barreras del espacio y hacer llegar el discurso a los hogares donde hay madres que no concluyeron una licenciatura preparatoria o secundaria y que desconocen por completo el significado de violencia hacia la mujer, con el fin de no seguir reproduciendo e implantando creencias a una nueva generación. Es una lucha en contra no sólo del pensamiento sino de la cultura, contra los mismos grupos en el poder que tratan de retorcer las ideas feministas convirtiéndolas en ideas de libertinaje, dotándolas con un sentido de burla e ironía. Es una lucha incluso contra muchos catedráticos acostumbrados a teorizar pero sin poner nada en práctica. Es urgente un cambio en cuanto a los modos de enseñanza para lograr transformar una sociedad que aún se encuentra muy atrasada en los temas de la mujer, gracias. Gracias por ver el video.